Boxear Porque es un movimiento que en un caso real requiere contraer la fuerza y eso implica un cambio de ritmo en tu respiración. Les va a ayudar a pulir la coordinación entre estar moviéndose y hacer este cambio de ritmo defensivo. Si todavía andas muy tronco para boxear es porque cuando estás aprendiendo necesitas dejar de hacer cosas como por ejemplo levantar la punta del pie de adelante cuando caminas o caminar muy rígido como un robot. Y es que desde el principio acostúmbrate a dar pasos firmes siempre dejando la punta del pie de adelante pegada al piso, a donde sea que te muevas, adelante, atrás, a los lados. Si te mueves para adelante, ya sea que lances un golpe o alguna combinación, no levantes la punta y vas a notar cómo ganas en velocidad de reacción. Si caminas para atrás, arrastra el pie de adelante recordando que esto te va a permitir tener una posición en balance para que puedas ajustar el peso del cuerpo en cualquier momento para tener la mejor posición ya sea a la ofensiva o a la defensiva. Otros tips aquí con esto de caminar es entrenar lo más real posible a una pelea. Es decir, caminando en círculos hacia afuera o hacia adentro. Eso es lo que te va a dar el timing para buscar el momento de ir hacia adelante y atacar. No solo eso, también no vas a tener un boxeo solo frontal, sino que vas a poder defenderte saliendo del alcance de los golpes que te tiren. Y caminando hacia afuera de la guardia de tu oponente también le haces más complicada la posibilidad de lanzar combinaciones. Caminar en el boxeo tiene un principio básico muy sencillo. Si vas adelante, el pie que se mueve primero es el de adelante. Si retrocedes, entonces el de atrás es el que se mueve primero. Y a los lados se aplica el mismo principio. Y se pueden mover dos veces antes de mover el otro depende de la situación defensiva o la ofensiva en la que estés. Recuerda que tienes muchos recursos cuando te paras para boxear. Y hay movimientos que te van a poner en una posición siempre sólida para defenderte y con la ventaja para atacar a tu oponente. Por ejemplo, ajustar de entre estar parado adelante o recargando el peso atrás. Esta es una manera también de variar tu boxeo, de tener más recursos al defenderte. Pero en cualquier caso, si tienes el balance correcto en las dos posiciones, vas a poder controlar tus movimientos de ataque y defensa con buen ritmo. Y hablando de ritmo. Quizá ahora, en la soledad de tu casa, necesites hacer estos movimientos. Así de exagerados. Pero estos movimientos es un proceso de aprendizaje para encontrar las posiciones que te den un mejor balance. Y te den la movilidad que necesita tu boxeo. Ver como tu cuerpo se puede ajustar de un lado a otro. Y te darás cuenta de que tienes la oportunidad de aumentar la velocidad en tu manera de pelear. Porque estás entrenando con más ritmo. Gracias por ver, los espero en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!